¡Hola YouTube! Bienvenidos de regreso al canal, el día de hoy andamos en la tienda Zara Ya saben que están las rebajas, ahorita ya están las terceras rebajas Ya les grabé y ya les subí videíto de lo que ha habido en rebajas Y ahorita ya les estoy grabando lo que viene siendo la nueva temporada de verano Hay muchísimas cosas, lo que más predomina es el animal print Definitivamente es lo que más hay tanto en Zara como en muchísimas otras tiendas Ya saben que ahorita el animal print sobre todo lo de tigre es lo que está más en tendencia Me encontré también muchas piezas que usan así como de tela de tipo licra Que también sacó muchísimas Zara en muchos modelos diferentes Les grabé zapatitos, les grabé accesorios, una que otra bolsita Y bueno, están empezando, están empezando a sacar lo que viene siendo la nueva colección Entonces no crean que haya así como que una cantidad enorme de piezas nuevas Van a irlas sacando poco a poco y yo les voy a ir grabando cada semana para que vayan viendo Pero por ahorita les muestro lo que me encontré, hay cosas muy bonitas Yo siento que ya los colores están más otoñales O sea, se supone que esto es la temporada de verano Pero ya veo mucho negro, mucho animal print, cosas blancas Y hay algunas piezas que son románticas Que son colores así como más, más este, más suavecitos, más, más pasteles Hay una que otra pieza de eso Y pues bueno, ya me voy a callar para que disfrutan el video Espero que les guste y si les gusta no olviden suscribirse al canal Y pues aquí andamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!